Yo te tengo un regalo y también te voy a pedir un favor. Te voy a pedir dos favores. El regalo, ojalá te guste y es con mucho cariño para ti. Cariño y aprecio y admiración. ¿Hoy en serio? Sí. Hoy me gustan los regalos. A mí me encantan los regalos. ¿Ese? Esto es con mucho cariño y pensado para ti. Gracias. Ojalá te guste. A mí me encantan los regalos. No, no, no. No, no. No, no. Vinilo. No te creo que es él. Pero mira. Mira. Eh. Rock you from Rio, en 1985. ¿Dónde estuviste? Mira, si estoy lleno. Qué bonito. Gracias. Con mucho cariño. Buenas tardes. Gracias. Con mucho cariño. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Te pasaron. Muchas gracias.